Buenas noches Ya está por ahí don Samuel Buenas noches Ya listos para la clase Muy bien Marilu y María Elena Vamos entonces a comenzar Hoy terminamos ya la Tercera sección Ya iba a decir la segunda Ya es la tercera Terminamos ya este día Lo que es la tercera sección Ya estamos Próximos Ya la otra semana Ya solo tenemos cuatro clases Y terminamos Gracias a Dios Vamos desarrollándolo ahí con normalidad Pues el día de ayer ya no tuvimos Cortes ahí Del servicio Del internet que ha estado fallando Estos días ayer lo que tuvimos Fue un buen temblorcito nada más Pero por lo demás Pues todo bien Gracias a Dios Vamos a trabajar esta noche Con lo que es la herramienta De consolidar Consolidar es unificar Poder sacar consolidado Ya sea de diferentes Hojas de cálculo O de diferentes libros Que es la práctica Que quiero que hagamos Y por eso les compartí Les acabo de compartir Hace unos pocos minutos Les acabo de compartir Vamos a ver por acá Lo que es Lo que tengo en esta carpeta Que es el cuadro Para consolidar las notas En un libro Están las notas de Excel En otro libro Están las notas del internet En otro las notas de Windows Y en otro Pues las notas de Word ¿Verdad? Para que veamos Como con esta herramienta Pues nosotros podemos Consolidar información No solo del mismo libro ¿Verdad? De diferentes hojas Sino que también Nos permite Miren el montón de libros Que tengo Por ahí abiertos Ya los tengo aquí listos Aquí están las notas de Word Las notas de Windows Las notas de Internet Las notas de Excel Lo único que vamos a hacer Es la Fórmula ¿Verdad? Para obtener esas notas Aquí tengo la hoja ¿Verdad? Donde vamos a hacer el libro Porque es el libro Donde vamos a hacer El promedio final La condición Y Las becas ¿Verdad? Que se les va a asignar Entonces Abran por ahí Todos estos libros ¿Verdad? Que les compartí Si no me equivoco Son Cuatro ¿Verdad? Cinco Perdón Con el de consolidar Y esto es lo que vamos Con esto vamos a comenzar ¿Verdad? Y luego vamos a hacer El ejercicio De la plataforma ¿Verdad? Consolidar notas Excel Internet Windows Y Word Vamos a comenzar Con esta Haciéndole los Los promedios También Porque no Lo tienen ¿Verdad? Vamos a Me voy a quedar acá En este El promedio final La herramienta De consolidar Se encuentra En la pestaña Datos Es este ícono Bastante Pequeñito ¿Verdad? Y su descripción Dice que resume Los datos De rangos Distintos Y consolida Los resultados En un solo rango De resultados Por ejemplo Si tiene una hoja De cálculo Con cifras De gastos Para cada una De sus oficinas Regionales Puede utilizar Una consolidación Para Auntar Aunar Perdón Todas Estas cifras En una Hoja De cálculo De gastos De la empresa Pero aquí Nos indica Que si tenemos Diferentes Hojas ¿Verdad? Este es Digamos Como la descripción De este ejercicio Esta es La plantilla Que descargamos ¿Verdad? De la plataforma En la cual Pues tenemos Ventas de productos ¿Verdad? Tenemos las ventas Del mes de enero Las ventas Del mes de febrero Las ventas Del mes de marzo Y el reporte De consolidado ¿Verdad? Que se encuentra En la otra hoja En la cual Tenemos Los nombres De los productos Por acá Tenemos El precio Acá tenemos El precio Con Perdón El precio Con Con IVA ¿Verdad? Que es la multiplicación Del precio Por las cantidades Y acá tenemos Los totales Y acá tenemos Un ejemplo Miren Cuando unificamos Estos datos Con la herramienta De consolidar Esta no deja Evidencia ¿Verdad? De que ha sido Realizada Con una función Esto lo podemos Hacer también Tanto en el mismo libro Como En diferentes libros Lo podemos hacer Con las funciones Ahora En el caso De los libros Los libros Que sea De diferentes libros ¿Verdad? Tenemos una ventaja Trabajarlo Con la herramienta De consolidar Ya que Crea un efecto De subtotales Es decir Crea esquemas Acá ¿Verdad? Esquema de filas O de columnas Ya lo vamos a ir A comprobar Vamos a ver La información Que tenemos En la plataforma Hoy terminamos Acá Miren Se nos acabaron Ya los temas ¿Verdad? Día jueves De nuevo Estamos finalizando No hemos tenido Cortes ¿Verdad? De suspensión De clases Por lo tanto Pues hasta el día jueves Llegamos Veamos Veamos por acá El objetivo De la clase De esta noche Es lograr Que los participantes Comprendan El uso De la herramienta Consolidar Datos Para la creación De informes Dice Para resumir E informar De los resultados De hojas de cálculo Independientes Puede consolidar Datos De cada hoja En una hoja De cálculo Maestra Las hojas Pueden estar En el mismo libro Que la hoja De cálculo Principal O en otros Libros Al consolidar Datos Enzambla Datos Para que pueda Actualizar Y agregar Más fácilmente Según sea Necesario Por ejemplo Y aquí viene La descripción Que tiene el ícono Si tiene una hoja De cálculo De gastos Para cada una De las oficinas Regionales Puede usar La consolidación Para reunir Estas cifras En una hoja De cálculo Maestra De gastos Corporativos Esta hoja De cálculo Maestra También puede Contener Las ventas Totales Los promedios Niveles De inventario Actuales Y los productos Más vendidos De toda La empresa Y aquí Nos da los pasos De cómo consolidar La herramienta Dice Haga clic En consolidar Del grupo Herramientas Y por aquí Tenemos la imagen Pues del cuadro De diálogo De consolidar ¿Verdad? Esta herramienta No solo tiene La función Suma Tiene la función Promedio Contar Máximo Mínimo Consolidar referencias Y luego Y luego viene Y luego viene El video Vamos a comenzar Entonces Con Vamos a ver Comencemos Con esta Aquí abrimos El cuadro De diálogo De consolidar Miren Y acá Vamos a ver Las funciones Que tenemos Son varias funciones Las que tenemos ¿Verdad? Podemos obtener Por ejemplo Ventas mínimas Notas mínimas Precios mínimos Y de la misma manera Pues valores Máximos ¿Verdad? Promedio Que es la que vamos A utilizar En las notas De los libros Que les compartí El recuento Y la función Suma En este ejemplo Específicamente Pues necesitamos La función Suma Bueno Iniciemos Con este Entonces Vean si su libro Ya tiene Allí ¿Verdad? Porque aquí No vamos A practicar Vamos a ver Aquí lo vamos A arrastrar Para que tenga Ya lo que son Perdón Para que tenga Ya lo que son Los precios Totales Y los precios Con IVA Aquí tenemos Los productos De enero Los productos De febrero Y los productos De marzo Una forma Fácil De realizarlo Pues sería Aquí con la función Suma ¿Verdad? Lo podemos utilizar Con la función Suma Las funciones Nos permiten Algunas ¿Verdad? Desplazarnos Dentro del libro De trabajo Por ejemplo Nos venimos A la hoja De enero Perdón Seleccionamos ¿Verdad? Agregamos La referencia De la celda Enero B2 Punto y coma Nos vamos A la hoja De febrero La referencia Del precio De los mouse Y ahora La referencia Del precio Igual ¿Verdad? De los mouse Cerramos paréntesis Mire Ah perdón Era el precio De los monitores Ya estaba Ya estaba Por acá Lo del Ya estaba Por acá Lo de los mouse Entonces estas Cantidades Están Malas ¿Verdad? No malas Sino que Allá Si era B2 Entonces aquí Tiene que ser B3 Aquí mismo lo vamos A modificar Para no Hacerlo de nuevo Mire B3 Ya que en La 2 Bueno Vamos a Comprobar Si funciona Vamos Vamos a ver Si son 97 Monitores Si es B3 Si comprobamos Que en las 3 Es B3 Si verdad B3 Y Si Están las 3 En las B3 Entonces ahí tenemos El total De los monitores Verdad De ventas Porque esto dice Ventas Entonces son De ventas Ahora Para que Podamos hacer Ahí Vean ustedes La Realizado Con la herramienta Consolidar Realizado Con la herramienta Con la función Sima Suma ¿Verdad? Entonces Ahí tiene Sus ventajas Y tiene Sus desventajas Que si usted No quiere Que quede Evidencia De suma ¿Verdad? Entonces no lo haga Con la función Suma Sino que Hágalo Con la herramienta De Consolidar Vamos a hacerlo Ahorita Con el consolidado Ahora En el caso Cuando lo hagamos Con los libros Si ustedes se fijaron Los que les compartí Tienen la misma Estructura ¿Verdad? No podemos Si queremos Hacer un consolidado No podemos Tener acá Los datos Y luego Los otros Van a estar En la hoja Siguiente Van a estar En la columna Acá No 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 funciona Así Principalmente En los que se extraen De los otros Libros ¿Verdad? En estos No hay mucho problema Sobre todo Si lo va a hacer Con la función Vamos ahora A hacerlo Con La herramienta De consolidar Aquí quedan Las referencias De lo último Que usted ha utilizado Y Para que esto No le genere ¿Verdad? Un dato Equivocado Cuando le demos Aceptar Que él va A ejecutar La función Pues entonces Hay que Eliminarlo Acá No tenemos Que hacerle Clic en examinar Porque abre El cuadro De diálogo De abril Como que vamos A buscar El libro Y no lo vamos A buscar Sino que vamos A trabajar Con las hojas ¿Verdad? Entonces le hacemos Clic Aquí en esta flechita Para desplazarnos Por las diferentes Hojas De cálculo Vamos con los datos Del CPU Mire Le hacemos Clic en agregar Vamos Ahí le van A aparecer Ya Seleccionados ¿Verdad? Acá Cuando nos desplacemos Por las diferentes Hojas Solo hay que estar Pendiente De irlos agregando Y como son datos Que están en posición Similar Pues pueden ser Hasta Fáciles De equivocarnos ¿Verdad? Ahí tenemos Ya los tres datos Mire Enero Febrero Marzo Borro acá Ya los de consolidar ¿Verdad? Y aquí aceptar ¿Verdad? 201 Es la sumatoria De Los CPU Aquí son 80 Aquí son 88 Y aquí hay 33 Y el Ahí nos da El total ¿Verdad? De 201 Vamos a hacerlo De nuevo Consolidar Igual ¿Verdad? Eliminamos Para evitar Evitamos ¿Verdad? Que nos vaya a generar Hoy vamos Con Los escáner Ahí agrega El nombre De la hoja Scáner Aquí está B5 Vamos a ver Agregar Entonces en esta Me equivoqué En la hoja De enero Lo voy a eliminar Porque en la hoja De enero Al parecer Seleccioné La impresora Porque vamos En la B5 Ahorita Si B5 Vamos a la hoja De marzo Si Scáner Agregar Estamos en la B5 Aceptarme Y ahí nos va El Generando ¿Verdad? Lo que son Las cantidades De los productos Que se tienen En esos meses Y aquí Pues tenemos Ya la fórmula ¿Verdad? Para Que nos dé El precio Con IVA Y El precio Total Hagámoslo Ahora de nuevo Con la función Ya que también Podemos consolidar Con las funciones ¿Verdad? Hoy si vamos Con el Impresor Pues aquí Si tenemos Que colocar El punto y coma Punto y coma Ahí tenemos 232 Aquí queda Evidencia Cuáles se hacen Con consolidar Y cuáles se hacen Con la función Suma Preguntas Vamos a ver Los que están Conectados Ya tienen listos Por ahí Los libros Que les compartí Para que saquemos Las notas Promedios Y consolidemos Esas notas Ahora en diferentes De diferentes Libros Vámonos Entonces Con Consolidar Notas Aquí tenemos Ya El promedio Final ¿Verdad? Pero Según yo Estaba viendo Por acá Pues estos No tienen Comencemos Con el De Con el Módulo De De Windows Vamos a ver Aquí tenemos El módulo De Windows Miren Pregunto ¿Podemos utilizar Aquí la función Promedio? ¿Será que nos va a dar La misma nota Si nosotros Lo hacemos Con fórmula O nosotros Utilizamos La función Promedio? Si lo hacemos Si lo hacemos Con Si lo hacemos Con fórmula Tendremos que Multiplicar ¿Verdad? La nota De la C7 Por el 35% Y la nota De la D D7 Por el 65% ¿Cómo lo hacemos Que aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 65% 65% Le falta Un paréntesis Al inicio Después del Igual Perdón Aquí no lo veo Es cierto Ahí está Miren Veamos Ana Gloria Dice Yo no tengo La compu Está bien Ana Gloria Ahora Ahora ¿Será que este Mismo 9 Nos va a dar Si lo hacemos Con la función Promedio? Ahora Veamos Coloquemosle Un decimal ¿Verdad? Porque muchas veces Este No es lo mismo Un 9 Que un 9.3 Un 9.4 Vamos a ver Todas Lo vamos a poner Ahí con Con un decimal Hagámosla Con la función Promedio Aquí no No es más Elevada Una nota ¿Verdad? Aquí es Sumar 8 más 10 Entre 2 ¿Verdad? Podríamos decir Que nos da La misma nota Con Mira Lo vamos a arrastrar Acá Nuestra fórmula Mira No son las mismas Notas ¿Verdad? Hay Dos centésimas Ahí De diferencia En algunos 9.4 9.5 Ahora Depende ¿Verdad? Si es más alta La nota Del 65% Va a ser Más alto ¿Verdad? 8.3 Y aquí 8 Aquí Como el 10 Es más elevado Esta nota ¿Verdad? Que va por el 65% Pues aquí hay Cinco puntitos Centésimos Ahí De diferencia ¿Verdad? 8.5 A 9 Ni siquiera Aquí 9.0 Y aquí 8.5 Depende De la nota Que sea más Elevada Por eso Si hay una nota Que tiene Diferente Ponderación ¿Verdad? No se utiliza La función Promedio Porque en este caso Estamos Haciendo Estamos Dividiendo Acá ¿Verdad? Sacando los promedios De forma pareja En el que este 8 Vale el 50% Y este 10 Vale el 50% Y si tenemos Esta especificación Entonces No 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 Cumple ¿Verdad? Porque si ustedes Se fijan Las notas No son iguales Aquí tiene 7.7 Y 7.5 Pero en el que Mayor diferencia Veo yo Es acá En este 8.5 Y acá En este 9 Ahí si ya cambia Mucho más ¿Verdad? Y Quiero ver Ahora En el caso Porque estas notas En algunos Son mayores ¿Verdad? Entonces Vamos a utilizar La Fórmula En la cual Multiplicamos Yo creo No sé si todas Las notas Están así Ya resolvimos La de Windows Vamos a hacer La de Internet Miren Son iguales ¿Verdad? Entonces Multiplicamos Igual De 5 Por el 35 Por ciento Más De 7 Por el 65 Por ciento Lo arrastramos Tramos Le agregamos Dos decimales Y ahí Los tenemos 9.7 9.3 Ya tenemos Porque estas notas Son las que nos vamos A llevar Ya tenemos La nota De Windows Vámonos A la nota De Word Vamos a sacar Acá La nota De Word ¿Qué pasó Que de una vez Me dio El 8 Igual ¿Verdad? De 7 Por el 35 Por ciento Más De 7 Por El 65 Por ciento Ahí está la nota Ya tenemos La nota De 3 Creo que solo nos Falta la nota De Excel Igual De 7 Por el 35 Por ciento Más De 7 Por El 35 Por ciento Ahí tenemos Hoy Ya las Los cuatro libros ¿Verdad? Con sus respectivas Notas Miren 6.7 Veamos Si ya los tenemos Todos Si ya tenemos Word Windows Internet Excel Y aquí tenemos Para consolidar Las notas Ahora hagamos La condición En base a que Vamos a establecer La condición Que sea aprobado O reprobado Aquí si vamos A utilizar La función Sí ¿Verdad? Ahora Hagamos un ejemplo De De unificar Estas notas Con la función Promedio Aquí si vamos A utilizar La función Promedio Igual Promedio ¿Verdad? Y hoy nos venimos A abrir Cada uno De estos libros Vamos a ver Voy a comenzar Con Internet Me llevo El promedio ¿Verdad? Punto y coma Voy con la nota De De Windows Punto y coma Hoy quiero La nota De Word Punto y coma Y termino Y termino Con la nota De Excel Cerramos paréntesis No es que la función Sea larga ¿Verdad? Sino que lleva Los nombres De cada Libro De cada libro Y de cada Hoja De cálculo Eso es lo único Eso es lo único Que tiene ¿Verdad? Bueno Ahí ya Quitó El nombre De los De las hojas Y se ha quedado Únicamente Con la referencia De Los Los libros ¿Verdad? Internet Punto XLSX Esa es la extensión ¿Verdad? De los libros De Excel Y ahí nos Está Dando la referencia De las celdas Con Que la ha Anclado ¿Verdad? Tienen una Referencia Absoluta Vamos a Quedarnos Con esa Bueno No voy a dejar Esa nota Ya la voy a quitar Ahora Hagamos la condición Para Que esté Aprobado Voy a eliminar Este Porque primero Quiero colocar Con la herramienta Consolidar Para que vean Ustedes Como lo pone En forma De esquema Como que tuviera Los subtotales Y eso nos Permite Nosotros Ver Las notas De los libros Sin tener Que tenerlos Abiertos Porque por ejemplo Acá Está La referencia Verdad Los nombres De dos libros Pero no vemos Cuál es la nota Que se ha traído Del internet La nota De windows En cambio Si lo hacemos Con consolidar Si Aquí se va A esquematizar Y van a Va a mostrarnos Esas notas En la parte De arriba Hagamos Vamos a ver Lo vamos a ir a hacer Ahorita Por eso eliminé Esa Esa función Vamos a ir a hacerlo Ahorita El primer requisito Para poder utilizar Consolidar Con los otros libros Primero es que estén abiertos Y segundo es que tengan Casi la misma estructura También ¿Verdad? Vamos a abrir La herramienta Miren Eliminemos Todo esto Eliminamos Lo dejamos En blanco Y aquí Pues ya está La función Promedios ¿Verdad? Que es la que vamos A utilizar Crear Vínculos Con datos De origen Miren Vamos a activar Esa casilla De crear Vínculos Con los datos De origen Para que nos Aparezca Ese esquema No vamos A utilizar El examinar Porque mire El examinar Le abre ¿Verdad? Para examinar El libro Y si A ver Se lo voy a Mostrar Vamos a ver Si aquí Bueno No tengo Un libro Por acá Que buscar Pero si usted Dice Bueno Ahí se selecciona Un libro Y le da Aceptar Y aquí ¿Qué más Vamos a hacer? Pues aceptar Aparece que la referencia No es válida ¿Verdad? Entonces no es así Como se consolida Se consolida Utilizando Siempre Esta flechita Por eso es que Los libros Tienen que estar Abiertos Y aquí comenzamos A buscarlo ¿Verdad? Voy a colocar Primero la nota De Windows Mira Aquí hay que darle Agregar Y hay que Quitarla Una vez que ya Está agregada Porque si no Esta misma Referencia De libro Y de todo No le deja Abrir Otro libro Ya agregamos La nota de Windows Vamos a agregar La nota de Internet Y hay que asegurarnos Como todos los libros Tienen la misma estructura Pues en algún momento Podemos estar Haciéndole click En el mismo Libro Porque Como le digo Sucede eso ¿Verdad? Que queda acá Y si usted no la elimina Pues entonces En el mismo libro Usted está Agregando Las referencias Vamos al siguiente Que es el de Word Cuando ya lo agregamos ¿Verdad? Es que tira Toda la dirección De ese libro Solo nos falta El de Excel Agregar Ya tenemos Los cuatro Y ahora Aceptar Ahora tenemos Que ir Al libro De consolidado Y abrirlo ¿A dónde Ha cambiado La estructura? Acá Mire Acá Puede ver Que de la Línea seis De la fila seis ¿Verdad? Acá ¿Cuántas filas Hay ocultas Acá? Seis ¿A dónde Está la fila Siete Ocho Nueve Y diez ¿A dónde Están esas Cuatro filas? Ocultas Exacto ¿Verdad? Están por acá Ocultas Mire Para eso Se Se activa Este signo Más acá Para indicarnos De que las filas Están ocultas Esto es Una forma De esquematizar Como que estamos Utilizando La herramienta De subtotales ¿Verdad? En Excel Hay una herramienta Que se llama Subtotales Y se utiliza Para calcular Rápidamente Filas de datos ¿Verdad? Como decir Usted aquí tiene Cincuenta Diferentes Tipos De De fresas Y usted Quiere sacar Pero abajo De esos cincuenta Tipos de fresas Usted tiene Veinte tipos De melones Y entonces Usted En medio De ellos Quiere saber Los subtotales Es decir Cincuenta Submelones Precio Tal Total De los Submelones Tanto Entonces Esos son Los subtotales ¿Verdad? Datos Que van En medio De las tablas Que usted decide Si lo hace Por nombre Por categorías Usted decide Ahí con esta herramienta Y lo que tiene Esta herramienta Es que nos hace Eso ¿Verdad? Nos esquematiza Lo que es la hoja De cálculo Entonces Al consolidar De otros libros Esto Lo hace También Esta herramienta 6.7 9.7 9.3 Y 9.5 Y si usted dice Pero acá no aparece El nombre De donde es Entonces Acá Si lo muestra En la Barra De fórmulas Mire El 6.7 Es de la nota De Excel El 9.7 Es de Internet El de Windows Es el 9.3 Y esta es la nota De Word Para tener Un promedio De 8.8 Si nosotros Cerramos esto Y solo ponemos Acá La referencia Para ver De las celdas La referencia De las celdas Que se han utilizado Para esta Para esta función ¿Verdad? Pareciera que C7 Y C10 Y de qué libro Si nosotros Hemos traído Estos datos De otro De otro libro ¿Verdad? Porque acá Me lo está haciendo Con referencia A las hojas Que están Ocultas Porque Le activamos Acá Lo que es Crear vínculo Con los datos De origen ¿Verdad? Crear vínculo Con los datos De origen Le permite Crear Este Esquema Esquema 1 Podríamos decir ¿Verdad? Y aquí Esquema 2 Entonces Tiene sus ventajas De hacerlo ¿Verdad? Con La herramienta De Consolidar Veamos Quiero ver Cuáles son las notas Que tiene Por ejemplo En Excel Tiene 6.7 Vamos a cambiar Esas notas 6.7 6.7 Bueno Pongámosle aquí Un 6 Cambia El promedio A 5.3 ¿Verdad? Se va a estar Actualizando Nuestro libro ¿Verdad? Code consolidado Conforme a los cambios Que se hagan En Los otros libros Vamos Entendiendo Este ejercicio Vámonos A traer Otro Otro Dato Lo vamos A cerrar ¿Verdad? Lo podemos Arrastrar ¿Verdad? Y este C8 Tiene Esquema Acá Vamos a ver Este 9 Punto Veamos El esquema Aquí no hay Más esquema ¿Verdad? Aquí ¿Por qué no nos Crea aquí Más esquema? C8 Aquí tenemos Los datos De la C8 ¿Dónde tenemos La C8? Vamos a ver C8 Y C11 Miren los datos Que está Agarrando ¿Verdad? No son válidos Porque nosotros No nos Interesan Estos promedios Son Los de Edgar Ricardo ¿Verdad? Nosotros queremos Los promedios De Esta gente Vamos a cerrar Aquí el esquema Y lo vamos A ir a hacer De nuevo Con La herramienta Miren De nuevo Aparecen Todos estos ¿Verdad? Hay que eliminarlos Esto sí No Da un poquito De trabajo Vamos de nuevo Con el promedio Y ahora vamos Con las notas De Mónica Comencemos Bueno voy a ir En orden Por acá Comencemos Con las notas De Word Ah perdón Son las de Mónica Agregar Window Notas de Mónica Agregar Vamos con las notas De Internet Y terminamos Con las notas De Excel Comprobamos Que todos Los datos Estén bien E8 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 Excel Internet Window Y Word Aquí podemos Corroborar ¿Verdad? Aceptar Ahí pudiéramos Decir Pues no No me funcionó Porque no nos Manda Al libro De consolidar Sino que En el último Libro que tenemos Abierto Y le damos Aceptar Pues ahí Nos deja ¿Verdad? Nosotros tenemos Que ir a abrir Y aquí está Ya el segundo Esquema ¿Cuál es el Segundo esquema? Pues son las notas ¿Verdad? Ahora va a dar Espacio acá Entre la fila Dieciséis Y la fila Doce Para mostrarnos Las notas Del primero Quedan bonitas Porque quedan Hacia arriba Pero ya las notas Del segundo ¿Verdad? Si queremos Ver sus notas Pues entonces Se va A Van a quedar Estas filas En blanco Porque acá Es donde Él me está Mostrando Las notas ¿Estamos bien Con esto? ¿Quiénes Lo están Practicando? Bueno Ana Gloria Ya nos dijo Que no tiene Compu Por el momento ¿Verdad? Entonces solo está Allí De oyente Ana Gloria Pero espero Que pueda Realizar Los ejercicios Los laboratorios ¿Verdad? Los ejercicios No Porque quizás Sea difícil ¿Verdad? Samuel Si va A la par Gracias Samuel Los demás ¿Cómo van? Si pueden Comentar Por ahí ¿Cómo van? Si les han Funcionado Si se han Quedado Para explicar Algo ¿Verdad? Y los que Están así Como Ana Gloria Pues Sin equipo En que Trabajar Pues Por lo menos En el móvil O donde O donde Estén Trabajando Pues resuelvan Los laboratorios Y de nuevo ¿Verdad? Si pueden Pues avancen Terminen Hasta los De la cuarta Sección Para que Ya la otra Semana Pues su Diploma Este ya Por ahí Listo ¿Verdad? Ahí vamos Siguiendo Le dice José Y me alcanzó José O ya lo dejé Porque me va Siguiendo Dice Y los demás ¿Qué pasó Con los demás? Vamos a ver Como no Quieren escribir Vamos a comenzar A preguntar Cómo van Allí vamos A la parte Bien Ya voy a pedir Fotos Bien ¿Qué pasa Si pido Fotos de evidencia? ¿Cómo lo ha Comencemos A mandarlas Entonces Estoy pendiente Aquí Voy a agarrar Mi celular Voy a ver Las fotos En el grupo De cómo van Quiero ver El esquema El esquema Este esquema Quiero ver Ah bueno Hagamos Primero Antes de mandar La fotito Antes de mandar La fotito Resolvamos Aquí Si están Aprobados O reprobados Y después Comencemos Con la foto La condición ¿Cómo la hacemos? ¿Utilizamos La función Sí? Igual Sí ¿Qué nota Dejamos Establecida Para que Estén Aprobados? Hola Hola ¿Quién dijo Siete? Quiero ver ¿Quién dijo Siete? Yo dije Siete Carlos Mariana Dice Siete Miren Pero si llegan A sacar El 70% En el curso De Excel No No pasan Tiene que ser Está bien Ana Gloria Para que Pasen Estos cursos ¿Cuánto es La nota Mínima? Creo Que es Ocho Vaya Y entonces Aquí se están Sacando un curso Con todos Estos Programas Porque lo vamos A poner Como nota Siete Bueno pongámosle Siete Punto Cinco Para no Irnos tan Arriba Sí O sea Mayor Mayor o Igual Vémosles El igual Pues No verdad Sin el igual Pongámosle Ahí Que si C11 Verdad Estamos en La C11 Es mayor Que Siete Punto Cinco Punto Y coma Van a Estar Aprobado Y la Siguiente Condición Pues es Reprobado Ahí Ahí está Ah Mire Que es lo Que tiene Esto Todo esto No va a Aparecer Reprobado Y será Que los Reprobados No Tienen Tiene Formato Condicional Bueno Bueno Hagamos 7.8.5 Las becas Bajo Qué condición Les asignamos Beca Estoy haciendo La fórmula Para que manden La fotito Ya con La fórmula Bajo Qué condición Les asignamos Media Beca Beca Completa O Media Beca Si Aprobó Si Aprobó Como Sería Si Tiene Nota De 9 Arriba 9 O 10 Dice Cindy Y Carlos Decía Arriba De 9 Si Verdad Podemos Establecer Aquí Dos Condiciones Exacto A los Que Tienen 8.5 Bueno No lo Vamos a Hacer En base Al Aprobado O Al Reprobado Sino Que Lo Vamos a Hacer En base A la Nota Si Si C11 Es Mayor Es Mayor O Igual Que 8.5 Punto y Coma Es Mayor O Igual A 8.5 Media Beca Media Beca Y Al Que Sea Mayor Beca Completa Una Beca Completa Cerramos Paréntesis 8.5 Vamos a Ver Beca Completa Ah pues No Aquí Necesitamos Otra Condición Porque Inclusive Si Este Tiene 5 Mire Le va A dar Una Beca Completa Y No Es Así No Es Así Como Nos Tiene Que Dar El Resultado Verdad Si Dice C11 Es Mayor O Igual A 8.5 Media Beca Vamos a Hacerlo Acá Con Otra Condición No Lo Vamos a Dejar Como Un Valor Valor Falso Si C11 Es Mayor Bueno Entonces Aquí Le vamos A quitar 8.5 Quiere Decir Que Aquí Tiene Que Ser Bueno Aquí Pongamos Una Condición Que Si Es Igual A 10 ¿Verdad? Porque Para Que Le den Una Beca Completa Pues Que Tenga De Nota 10 Si C11 Es Igual A 10 Punto Y Coma Beca Completa Vamos A Quedar Aquí Nos Haría Falta Un Paréntesis ¿Verdad? ¿Cuál Es El Problema Ahora? Vamos A Ver El Que Tenga Menos Punto Y Coma Sin Beca 8.5 8.5 ¿Por qué no me está reconociendo ese 8.5? C11 Mayor o Igual Vamos a ver Sin Beca Quiero ver si se cumple A todos les apuesto sin beca Y si este tiene 10 Media beca Vamos Vamos a ver Igual A 10 Vamos a cambiar esta condición Si es igual A 9 Entonces Igual A 9 Vamos A Ver Si es igual A 9 Media Media beca Vamos a probar poniendo un 9 Ahí está la media beca Y si tiene 9.5 Lo va a dejar sin beca O sea no puede quedar así ¿Verdad? Cuando tenemos diferentes rangos Tenemos que venir del menor ¿Verdad? Vamos a ver 9 Aquí tendría que ser 9 y 9.5 9.5 ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver 9 9.5 Igual ¿Verdad? Le va a dar media beca Media beca Punto y coma Si C11 Es igual a 10 Beca completa Nos hacen falta paréntesis Vamos a ver Y ahora si nos cumple toda la condición Sí ¿Verdad? Media beca Media beca 9.5 Media beca Tenemos problemas Aquí vamos a tener problemas por los Decimales Mire 9.8 Ya no lo va a comprender ¿Verdad? Tendríamos que ordenarla Porque como vamos a incluir todos los decimales Tendríamos que establecer Para no hacerla tan larga Por decir Comenzar del mayor O comenzar Del menor ¿Verdad? Pero no nos vamos a entretener ya Más con eso Por lo menos ahí tenemos para que dé El resultado como beca Vamos con el siguiente consolidado No, no, no tenemos preguntas 9 y 10 Vamos con el siguiente consolidado Porque Así, ¿Verdad? Esquematizado ¿Para qué? Condición Para que se vea ¿Verdad? Y se puedan cambiar estos datos Vamos con los datos de Carla Vamos a ver Vamos a agregar los datos de Carla Comenzamos con Word Comenzamos con Word Les digo Y no, 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 no A ver Acá Los eliminamos Y ahora sí Venimos con los datos De Carla ¿Verdad? Datos de Carla Promedio de Carla Agregar Promedio de Windows Vamos a ver Agregar Promedio de Internet Vamos a ver Y promedio de Excel Carla Agregar Aceptar Veamos Ahí tenemos ya tres esquemas Mire Ahí están las notas de Carla Vamos a cerrar los esquemas Aquí se va ya esquematizando ¿Verdad? Que es lo ideal Para poder analizar Todos esos datos Los cerramos Todos estos están sin derecho A beca Vaya, ahora sí Espero Las fotitos Vamos a ver Vamos a ver Hoy sí tengo ya María José No era mensaje De acá Del grupo Hoy sí Aquí tengo ya El celo Hoy sí Como ustedes quieran Aquí al chat O al celo Vamos a ver Quiero ver los esquemas Acá, ¿verdad? Que se le vea este esquema Mientras comenzamos a mandar Esas fotos Para ver Cómo es que van trabajando Vamos a poner el video Hola Bienvenido a tu clase De Excel Intermedio Te saluda Elisa de Guillén Este día Vamos a trabajar Con la herramienta Consolidar datos Esta herramienta Se utiliza Para resumir E informar Los resultados De diferentes Hojas de cálculo Que se pueden encontrar Dentro de un mismo libro O en otros libros Al consolidar datos Ensambla los datos Para que se pueda Actualizar Y agregar Más fácilmente Según sea necesario Un ejemplo De esto es Que si tenemos Diferente gastos En varias oficinas Regionales Podemos utilizar La consolidación Para unir Estas cifras En una hoja De cálculo Maestra De gastos Corporativos Esta hoja De cálculo Maestra También puede Contener Las ventas Totales Y los promedios Los niveles De inventario Actuales Los productos Más vendidos Entre otras opciones Vamos a hacer Un ejemplo Con esta plantilla De trabajo En la cual Tengo Las ventas Por trimestre Tenemos Las ventas Del mes De enero Las ventas Del mes De febrero Las ventas Correspondientes Al mes De marzo Y por último La tabla Donde vamos A hacer La consolidación De datos Tengo El precio De cada uno De estos productos Tengo la fórmula Ya establecida Para que Al sumar Cada una De las cantidades De estos productos Me genere El resultado Mostrándome El valor Del IVA También tengo La fórmula Donde me va A mostrar Los totales De acuerdo A las cantidades Lo único Que necesito Dentro de esta Tabla Es consolidar Los datos Para que se Activen Dichas funciones El icono De consolidar Datos Se encuentra En la pestaña Datos Lo vamos A abrir Y ahora Vamos a ver Las opciones Que me muestra Este cuadro De diálogo Primero Selecciono La función Que quiero Utilizar Hay varias Funciones Como promedio Máximo Mínimo Contar Números Etcétera En este caso Yo lo voy A realizar Con la función Suma Debemos De asegurarnos De eliminar Los datos Que ya se muestren En base A ejercicios Anteriores Para evitar Que hagan Alguna interferencia En los datos Que vamos A establecer Utilizamos Esta flechita El iniciador Para ir Agregando Cada uno De los datos Primero Seleccionamos Los datos Correspondientes Al producto Mouse De El mes De enero Una vez Seleccionados Hacemos clic En el botón Agregar Para que se muestren En el área De todas Las referencias Este procedimiento Es repetitivo Ahora Agregamos Los datos Del mes De febrero Debes de nuevo Hacer clic En el botón Agregar Para que se vaya Sumando Continuamos Con la tercera Hoja Que son las ventas Correspondientes Al mes De marzo Y ahora Cuando ya Tenemos agregadas Las tres Referencias De este ejercicio Hacemos clic En el botón Aceptar En este caso El total De las cantidades Vendidas De los tres meses Del producto Mouse Son 119 Una vez Que tenemos Este consolidado Verás Que se ejecuta La función Con el precio Con el IVA De los productos Y el total En base A El precio Las cantidades Y el IVA Este ejercicio Lo podemos Continuar A través De cada uno De estos productos Con la herramienta Consolidar datos Espero hayas Entendido Y puedas Practicar Cada uno De ellos Esta Esta opción No podemos Utilizar La diferente Serie de relleno Ya que no Coinciste En rellenar Cada una De estas celdas Debes hacerlo De uno en uno Para obtener Los valores Correctos Muchas gracias Por tu atención Prestada A esta clase Nos vemos En la próxima De Excel Intermedio Bueno Ahí teníamos El video De la clase Por aquí Cayeron Unos mensajes Ya ¿Verdad? Son los de Vamos a verlo De Carlos Ahí está cargando Ya Mira Aquí está El esquema ¿Verdad? Aprobado Media beca 9.2 8.6 Ahí están Los de Media beca Excelente Mira Ahí está Trabajando Carlos ¿Verdad? Vamos a ver Es la misma Imagen Reprobado Aquí tiene El esquema Mira Eso significa ¿Verdad? Que se ha Realizado Se han unificado Estos datos Consolidados Con la herramienta De Consolidar Vamos a ver Quien más Nos comparte Por ahí Cómo lleva Su trabajo Si lo mandan Aquí En el grupo De De WhatsApp Me avisan Por favor Para verlo ¿Verdad? Vamos con El siguiente Ya solo Nos quedan Cinco minutos De clase Vamos con Las notas De Lisset ¿Cómo les parece Más unificar A ustedes Los datos? ¿Con función O con la herramienta De consolidar? ¿Cómo consideran Que es más Efectivo O que Se le puede Dar mayor Utilidad? Están trabajando Están trabajando Ya pasamos Las notas De Carla Vamos con Las notas De Mayela Agregar Los que ya Lo hicieron Ya se dieron Cuenta Verdad Que si no Eliminamos Esto de acá Cuando queremos Abrir otro libro Esta referencia Del libro Que se encuentra Acá No nos deja Usted le hace Click al libro Y aquí sigue El mismo Como que quiere Abrir Excel Y aquí sigue El mismo De Windows ¿Verdad? Eso es Si no Eliminamos La dirección Del libro Vamos a ver Ya tengo Windows Word Windows Word Internet Mayela Agregar Vamos con el De Excel Mira Mayela Uy que baja La nota De Mayela No va a llegar Ni a media Beca Aceptar Vamos al Consolidado 7.2 No Sin beca ¿Verdad? Sin beca Todos estos Si aquí el único Vamos a ver Un 9 Ahí tendría Ya media Beca Pero no No han llegado Todavía Mira Cuatro notas Cuatro esquemas Quiere verlos Todos ¿Verdad? Aquí está En el 1 Aquí está En el 2 Al hacerle clic En el 2 Ahí podemos ver El esquema De las notas ¿Verdad? Quedan hacia arriba Y las cerramos Todas de una vez En el 1 ¿Cómo vamos Los demás? Uy yo veo Mejor que ellas Están desconectando Don Samuel Ya lo va a mandar Por ahí Bueno Ana Gloria Está pendiente ¿Verdad? Marilu ¿Cómo va? Este Solo Pueden poner Lo de la beca Porque no No me da Porfa Para poder ver Cómo quedó Gracias Yo por allá No tardarnos más Porque ya el tiempo Dos minutos Nos quedan Lo hice así Pero en realidad Ahí tenemos que Comenzar con los menores Y terminar con los mayores Para que se incluyan Los de 9.4 9.5 ¿Verdad? Aquí para ya no tardarnos más No porque en realidad Se tiene que hacer diferente Porque si aquí Si alguien tiene 9.4 No tiene beca Y no debería de ser así ¿Verdad? Porque van desde mayores Que 9 Pero ya no tenemos Más tiempo de Modificarla Pues por eso ya no me Entretuve más En eso No porque tiene que ser Igual o mayor A 9 ¿Verdad? Y igual Igual a 10 Quizás sería El otro rango De la beca completa Ahí está Solo Como ya casi termina El tiempo Compártamelo Por mensaje Porfa Para Para Trabajarlo Y mandar la captura Ahorita hacerlo Comparto Aquí en el mensaje Ahí está ¿Sí? Porque va a estar largo Si le hacemos 9.1 9.2 9.3 Bueno 9.5 Podría ser ¿Verdad? Ahí está Ya don Samuel Bueno Los demás Si lo resuelven Ahí pues lo pueden compartir ¿Verdad? La fotito En el grupo Para Mostrarnos Que usted ha trabajado ¿Verdad? Como le digo Esto de consolidar Es bonito Y sobre todo esto Con el esquema ¿Verdad? Se nos terminó El tiempo Ya Ya Terminamos Este día Lo que es La tercera sección No me queda más Que agradecerles ¿Verdad? Y espero Pues que todas Estas clases Les sea A ustedes De mucha utilidad ¿Verdad? Que lo puedan Poner ahí En práctica En su área laboral ¿Verdad? Quizás otros En el área de estudio ¿Verdad? Cada quien ahí Sabe pues En qué área Usted Necesita reportar Y por eso Se inscriben En estos cursos ¿Verdad? Y los que no Pues Si por ahí Están cayendo Las fotos Pues Y en el caso De los que no Tienen el equipo Por ahí Pues recordarles Lo más importante Ya en este momento Pues es que usted Termine La plataforma ¿Verdad? No se limite A trabajar Solo los laboratorios De la tercera sección Ahí están Las teorías Y están los videos Y usted pues puede Ya terminar Hasta la cuarta sección Ya que ya están Activos Los certificados De este curso ¿Verdad? Cuídense Que tengan Un feliz fin de semana Nos conectamos El lunes De nuevo Primero Dios ¿Verdad? Bendiciones Para todos Buenas noches Nos vemos el lunes Buenas noches Hasta el lunes Buenas noches Nos vemos el lunes Buenas noches